¡Hola, buenas! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Díaz. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos cientos y cientos y cientos de ejercicios para probar y sacar muy buena nota en matemáticas, física y química. Bueno, vamos a empezar a hacer este ejercicio, y creo que es el primer ejercicio que hago de ley de conservación de la energía. Bueno, dice lo siguiente. En un momento dado, un cuerpo que se desliza por una superficie horizontal tiene una velocidad de 10 metros partido segundo. Si la masa del cuerpo es de 2 kilogramos y el coeficiente de rozamiento es 0,2, calcular A y el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento y B, la distancia que recorre hasta Paz. Bueno, entonces, en primer lugar, como todos los datos que me dan el ejercicio, el denunciado del problema, están en el sistema internacional, pues lo dejamos tal cual. Ahora, nos vamos a cambiar. Bueno, y hacemos un pequeño esquema, el diagrama, ¿vale? Tenemos la normal, que siempre es perpendicular a la superficie, dibujamos el peso, siempre va hacia el centro de la tierra, siempre hacia abajo, y tenemos una fuerza de rozamiento, que es contra el movimiento, porque el objeto lo que haría sería pi, 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 ir hasta ahí. ¿Vale? Vamos a dibujar ahí líneas discontinuas, ¿eh? Para ver que el objeto va de aquí y de A hasta ahí, hasta el final. ¿Vale? Bien, entonces, también, ¿qué podemos ver en el diagrama? Ya. Yo creo que ninguna cosa más. Bueno, entonces, nosotros vamos a utilizar, bueno, este sería el punto A, sí, y este sería el punto B. La ley de conservación de la energía. Tenemos que las fuerzas, el trabajo de las fuerzas no conservativos, más la energía cinética en el primer punto, en el punto A, más la energía cinética potencial en A, es igual a la energía cinética en B, más la energía potencial en B. Bueno, lo más importante es ver los ceros. Como en este problema no hay alturas, tanto al principio como al final, la altura va a ser un cerápio, va a ser cero. ¿Vale? Bien, y al final, ¿qué ocurre al objeto? Aquí el objeto se para, dice, ¿no? Entonces, la velocidad en B, ¿sí? El cuerpo que se deslice con el precio de los tornos de A, si la masa del cuerpo se puede calcular, que recorre hasta parar. ¿Vale? Entonces, al final, se para, ¿vale? Luego, la velocidad en B es cero. Luego, la energía cinética en B, recordad, si tiene velocidad, tiene energía cinética, si tiene altura, tiene energía potencial, y si no, no la tiene. También, la energía cinética en B sería cero. Bien, luego tenemos aquí el trabajo de las fuerzas no conservativas, más la energía cinética inicial, igual a cero. Bien, ¿qué ocurre? ¿Qué fuerzas no conservativas tenemos? Tenemos tres fuerzas dibujadas. Tenemos el peso, que es una fuerza conservativa. Luego, no me va en la fórmula. Tenemos la normal, que es una fuerza conservativa, tampoco me va en la fórmula. Luego, la única que tenemos que meter es el trabajo de la fuerza de rozamiento. Bien, entonces, tenemos aquí que el trabajo de la fuerza de rozamiento, más la energía cinética inicial, es igual, aquí no me queda nada, a cero. ¿Eso qué significa? Que el trabajo de la fuerza de rozamiento es igual a menos la energía cinética inicial. Y esta es la fórmula, nos ha quedado, este fórmulo inmenso de la ley de conservación de la energía, nos ha quedado en este otro formulín, por así decirlo. Pero esto es lo más, lo más importante del ejercicio. Entonces, ya sabéis, ¿eh? Cuando hacemos un paso importante, que quiero que todo, todo, todo el mundo lo entienda, me vais a poniendo ahí abajo en los comentarios. Sergio, ¿lo he entendido? ¿No lo he entendido? ¿Vale? Vamos a hablarlo. Entonces, ahora ya, solo nos queda sustituir. Bien, el trabajo de la fuerza de rozamiento es igual a menos un medio de la masa, que son dos kilogramos, por la velocidad al cuadrado, por diez al cuadrado. Y ese, si no me equivoco, me da que el trabajo de la fuerza de rozamiento es igual a menos cien julios. Bueno, pues el apartado A ya está hecho. Bien, otra cosa importante, que me gusta insistir mucho. Los problemas hay que leerlos siempre, siempre, siempre hasta el final, ¿vale? Yo ya lo había leído antes, lo tengo aquí hecho, así que no tengo por qué leerlo, pero vosotros leerlo hasta el final, ¿vale? Yo me di cuenta que hasta aquí, hasta el último punto, nos dice la distancia que recorre hasta parar, ¿vale? Entonces, claro, ahí es donde nos está diciendo que al final se para, ¿eh? Y que la velocidad en B es cero. Pero si solo hubiésemos leído hasta aquí, no nos habríamos dado cuenta de ello, ¿eh? Así que es muy importante siempre, siempre, siempre leer los enunciados de los ejercicios hasta el final, ¿vale? Y hacerme caso. Venga, el apartado B. El apartado B, ¿qué nos pide? La distancia que recorre hasta parar, ¿vale? Entonces, lo que nos piden es el desplazamiento. Entonces, nosotros sabemos que variación, digo, el trabajo de la fuerza de rozamiento es igual a la fuerza de rozamiento por el desplazamiento por el coseno del ángulo que forma. Bien, el trabajo de la fuerza de rozamiento ya lo conocemos, es menos 100. La fuerza de rozamiento no la conocemos, el desplazamiento tampoco y el coseno, si lo conocemos, recordad que el ángulo, siempre la fuerza de rozamiento es contraria al movimiento. Luego, ese ángulo es de 180. El coseno de 180 va a ser menos 1, ¿vale? Bien, eso es importante. Y lo segundo, la fuerza de rozamiento no la conocemos, pero por dinámica, ¡eh! ¡Qué alegría, eh! Podemos calcularla. Aquí vemos que el sumatorio de fuerzas en el eje Y es cero, ¿verdad? Normal menos el peso es igual a cero. La normal es igual al peso, que es la masa, por la gravedad. Luego sabemos que la fuerza de rozamiento es el coeficiente de rozamiento, ν, por la normal. Luego la fuerza de rozamiento, ¿cuánto vale? ν, por la masa, por la gravedad. Es decir, el coeficiente de rozamiento, ¿cuánto es? 0,2. La masa, bien denunciado, nos dicen que es 2, por 9,8, que es la gravedad. Yo cogí la calculadora, a ver si lo encuentro por aquí, y la fuerza de rozamiento me dio 3,92 newtons. ¿Vale? Estos problemas que ya empezamos a liar dinámica con energías son muy divertidos, pero son complicados. Y ahora volvemos a la fórmula que teníamos del trabajo de fuerza de rozamiento. Ahora conocemos el trabajo de fuerza de rozamiento. Conocemos la fuerza de rozamiento. No conocemos el desplazamiento, pero es lo que nos preguntan. Y conocemos el coseno, porque el coseno de 180 es menos 1. Luego ya podemos despejar ahí la variación de x. La variación de x aquí es igual al trabajo de la fuerza de rozamiento. Partido la fuerza. Daros cuenta que la fuerza de rozamiento y el coseno están multiplicando. Luego pasan para el otro lado, dividiendo. Tenemos trabajo de fuerza de rozamiento. Menos 100. Luego, fuerza de rozamiento, que es 3,92 por el coseno de, lo voy a poner de aquí, 180. Como el coseno de 180 es menos 1, lo único que me hace es poner un signo menos. ¿Vale? Bien. Menos por menos va a ser más. Y cogemos la calculadora. Ya a mí me dio 25,51 metros. Este sería el apartado B. Nos vamos a poner un bien. Y otro bien aquí. Que este problemilla, bueno, no era muy difícil. Pero bueno, vamos a ir empezando poco a poco. Ya sabéis, siempre, siempre me gusta empezar poco a poco. ¿Vale? Hasta llegar a ejercicios. Hombre, es bastante complicado. Y bueno, porque ya hemos hecho, yo creo, 26 o 27 ejercicios. ¿Qué bien lo estáis pasando? Del tema de trabajo. ¿Vale? Y energías. Entonces, bueno, ya es bastante complicado. Pero bueno, vamos a ir a más. Así que, bueno, recordad que todos mis vídeos y con todos los enunciados los podéis seguir por mi canal de YouTube. Que está aquí abajo seguramente el enlace, si no se me ha olvidado ponerlo. También podéis seguirlo en el blog del Profesor 10 de Mates. Ahí tengo todos los enunciados. O si no, también en mis PDFs. ¿Vale? Y si alguien quiere los PDFs, que me mande un correo a profesordiedemates.gmail.com Venga, ya hablamos. Venga, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.